Hoy estrenamos un nuevo colaborador que hay que decir que cuando lo hemos anunciado en redes ha tenido muy buena acogida. De hecho, muchos seguidores de este nuevo colaborador ya habéis estado desde primera hora del programa preguntando por él. Y hoy nos acompaña aquí en el programa José Tadeo Tapanes Cerquera. Él es historiador, astrólogo, vidente, espiritista, escritor y además también youtuber. Y con él vamos a hablar de algo que yo creo que es importante. Porque es cierto que parece que el mundo se esté dividiendo en dos o que haya como dos sistemas. Se ha llegado incluso a hablar de que existen dos humanidades. Y es lo que hoy le vamos a preguntar a José Tadeo. Si existen dos humanidades o no. José, bienvenido. Hola, bienvenido, Alex. Un placer estar por acá. Un placer. El placer es nuestro, Tadeo, además con un tema que yo creo que hacía tiempo que debíamos tratar. Porque sé que es un tema que os preocupa. Porque parece que el mundo vaya en dos caminos. Hay una bifurcación. Hay gente que va por un lado, hay gente que va por otro. Una humanidad que va por un sitio, una humanidad que va por otro. Tadeo, ¿podemos decir que existen dos humanidades? Sí, Alex. La verdad es que existen dos humanidades. De hecho, cuando nos ponemos a mirar la realidad, nos damos cuenta de que el mundo tiende a dividirse en dos constantemente. O sea, la dualidad está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. A mí me gusta decir, por ejemplo, que Dios es equilibrio. Es ese equilibrio entre esas dos humanidades. Prefiero decir que Dios es equilibrio porque si decimos que Dios es amor, entonces nos vemos obligados a creer un antidios. Porque al final el ser humano vibra en amor y vibra en miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que si decimos Dios es amor, pues entonces esa capacidad de nuestra mente de dividirlo todo en dos, pues entonces nos crea el odio, el miedo. Entonces, bueno, al final creamos un Dios oscuro y por desgracia, como nos pasamos la vida temiendo más que amando, pues nos pasamos la vida más viviendo en función de escapar de ese demonio, de esa entidad oscura que viviendo para el amor y para ese Dios que es amor, ¿no? Entonces ahí es donde está el peligro, ¿no? Y entonces, bueno, por eso hay un poema, hay un poeta venezolano que dijo por ahí, Eloy Blanco, un poeta venezolano que dijo, no sé si me olvidarás o si es amor este miedo. Yo solo sé que me quedo, yo solo sé que te vas, ¿no? O si es amor este miedo. O sea, es muy fácil confundir el amor y el miedo y por tanto muchas veces vivimos en miedo y no en amor. Muchas veces elegimos a nuestras parejas temiendo más que amando. O sea, me quedo contigo porque sé que tú no me vas a engañar, porque sé que tú no te vas a ir. Entonces al final nos quedamos eligiendo muchas veces nuestras parejas más por miedo que por amor. Entonces ahí está el problema, ¿no? Cuando explico esto de las dos humanidades siempre explico lo siguiente. Digo, el ciclo del ser humano en la naturaleza es como el ciclo del agua. El agua se evapora, se condensa, se vuelve nube, se precipita, cae al mar. Y entonces el agua simplemente puede estar en muchas formas en la naturaleza, pero siempre es agua. Puede estar en forma de copo de nieve, en forma de río, de mar, de nube, pero siempre es agua. Y en la naturaleza este tipo de modelos se da también al ser humano. O sea, el ser humano no es más nada que un momento en concreto de ese gran ciclo de lo que somos. En realidad el bien y el mal no existen. El bien y el mal forma parte de esa testarudez de la conciencia humana de dividir las cosas en dos polos. Pero el bien y el mal no existen, solo existen en la mente del hombre. Por tanto, si quieres entender la conciencia de Dios y que de hecho es muy sano conectarte con la conciencia de Dios para encontrar respuestas a los fenómenos de tu vida, pues entonces olvídate de pensar en bien y mal, porque en realidad el bien y mal son los dos brazos del cuerpo de Dios. Y Dios no quiere que le corten ni su brazo de luz ni su brazo de sombra. Entonces, por tanto, ¿cuáles son los dos grandes polos que existen? Bueno, los dos grandes polos de la existencia son el espíritu y la materia, el espíritu puro y la materia pura. Por tanto, lo otro que tenemos que saber es que como Dios está en equilibrio y ese equilibrio se cumple para todas las cosas, todo, absolutamente todo está pariendo su contrario. La materia pura se está convirtiendo en espíritu puro a través de transformaciones energéticas y el espíritu puro se está transformando en materia pura a través de transformaciones energéticas. Entonces, para explicar el gran ciclo, ¿cómo es? Bueno, lo primero que tenemos es el espíritu puro. Del espíritu puro emana algo, se desprende algo que es una familia monádica de 64 seres, de 64 chispas divinas o mónadas. Eso es lo primero que se desprende del espíritu puro. A ese primer desprendimiento yo le llamo potestangélica. La potestangélica comienza un larguísimo proceso hasta convertirse en materia pura. Y lo primero que tiene que hacer es que como no puede entrar en la densidad física, una entidad de 64 chispas divinas, tiene que subdividirse en dos seres de 32 chispas divinas que yo le llamo serafines. Un serafín es un ser afín a Dios, pero un ser de 32 chispas divinas no puede entrar en la densidad física. Por tanto, se subdividen dos seres de 16 chispas divinas que son los querubines. Pero un querubín es un ser demasiado evolucionado, no puede entrar en la densidad física. Por tanto, se subdividen dos seres de ocho chispas divinas que son los arcángeles. Pero un arcángel no puede entrar en la densidad física. Por tanto, se subdividen dos seres de cuatro chispas divinas que son los ángeles. Pero un ángel no puede entrar en la densidad física. Por tanto, se subdividen dos seres de dos chispas divinas que son las hadas, los elfos, los duendes, los enanos, los orichas, etcétera, etcétera. Y esas entidades que no pueden entrar tampoco en la densidad física, aunque ya en el plano del sueño ya los vemos. Y a veces cuando inhibimos la conciencia racional ya vemos estos seres, sobre todo cuando estamos en la naturaleza, en lugares donde hay menos densidad. Bueno, pues entonces ya pasamos precisamente la subdivisión en seres de una sola chispa divina y ahí aparece la primera humanidad. Esa es una humanidad que sigue su camino de descenso a la materia. Esa humanidad del principio espiritual de esa primera humanidad, bueno, pues aparecen los animales. Y de estos animales, pues las plantas y de las plantas los 64 minerales puros. Ya voy a hincapié en los 64 minerales puros, aunque en la tabla de Mendeleev aparecen muchos más, muchos más, muchos más elementos, pero existen muchos de estos elementos de la tabla de Mendeleev no existen de manera natural en la naturaleza. Por tanto, existen 64 minerales puros y de esos 64 minerales puros comienza el ciclo de ascenso al espíritu. Esos minerales puros paren nuevas plantas, paren nuevos animales. Si el perro está descendiendo, el gato está ascendiendo, aparece una nueva humanidad, que es una humanidad que busca el espíritu, o sea, una humanidad que se siente más cómoda en el nosotros que en el yo. Sin embargo, la humanidad que está descendiendo se siente más cómoda en el yo que en el nosotros. Esa es la humanidad en la que va descendiendo, se siente más cómoda con los bienes materiales. ¡Yepala! Ahora, Tadeo, que te me habías ido. Ya está, te habías desconectado, ahora sí, Tadeo. A ver, que me he vuelto ahí. Digo que esa humanidad que está descendiendo es esa humanidad que se siente más cómoda simplificando el ego, se siente más cómoda en el yo que en el nosotros, se siente más cómoda acumulando bienes materiales, se siente una atracción por el oro, por los diamantes, por todo lo material, y bueno, políticamente se coloca a la derecha. Y hay otra humanidad que es la que va ascendiendo, que se siente más cómoda en el nosotros, y por tanto se siente más cómoda buscando la vida espiritual. Esa humanidad paren hadas, elfos, duendes, ninfas, orichas, estos a su vez paren ángeles, estos a su vez paren arcángeles, estos a su vez paren querubines, estos a su vez paren serafines, paren potestad angélica, y cuando volvemos a ser una familia monádica de 64 seres. Fuente espiritual primera. O sea que cuando estamos, no sé, que creo que se cortó. Sí. Tadeo, no sé qué problema tienes con la conexión. Se te veía, se te veía muy bien. No sé si es que estás conectado con wifi, con cable, no sé cómo lo tienes conectado. Con wifi, con wifi. Con wifi, pues no debería haber ningún problema. Pero puedo seguir, Tadeo. Adelante. Bueno, es que se va cortando. Sí. Qué lástima. Tadeo, vamos a hacer una cosa. Sal y vuelve a entrar. Tadeo, sale y vuelve a entrar porque, bueno, debe ser un pequeño problema de conexión quizá que tienes ahí con la wifi. Y en breve recuperaremos la conexión con Tadeo. Muy interesante todo lo que estaba explicando para entender de dónde venimos, el origen de estas diferentes humanidades que hay. Y por supuesto que también os voy a decir que Tadeo, porque así lo pedimos siempre, ya sabéis que aquí en el programa nos encanta, obviamente sí, dar teoría, dar conocimiento, pero también ese conocimiento llevarlo a la práctica. Así que Tadeo también atenderá vuestras consultas en directo. Él, aparte de ser historiador, novelista, filósofo, es una persona que también ayuda a los demás a través de sus dones, porque también tiene un don como clarividente y también como cartomante. Así que si queréis también podéis empezar a hacer vuestras consultas en el chat y en breve Tadeo también os dará respuestas. Eso sí, preguntas simples, preguntas simples, sencillas, concretas. Cuanto más concretas mejor para ir rápido y darle un poquito más de dinamismo. A ver si ahora podemos contar con Tadeo, creo que sí. Tadeo, hola. Hola. Ahora sí, ahora sí. Creo que ya tenemos esa conexión. Entonces, para saber a qué humanidad pertenecemos, es decir, el momento que estamos ahora, hemos entendido muy bien el origen, ¿no? De dónde venimos. Pero el momento que estamos ahora, ¿de qué nos sirve esa información? O mejor dicho, ¿hacia dónde vamos, Tadeo? Esa información nos sirve porque al final hay algo muy importante y es que todos debemos buscar la felicidad. O sea, el objetivo fundamental de nuestra vida, muchas veces la gente me pregunta, Tadeo, ¿cuál es mi misión en la vida? Bueno, tu misión en la vida es ser feliz. Ahora, tienes que reconocer a qué humanidad tú perteneces. Si estás descendiendo a la materia, si lo que te hace feliz es materializarte, pues materialízate y sé feliz. Si lo que te hace feliz es espiritualizarte, si lo que te hace feliz es anchar tu ego, si te sientes más cómodo colocándote políticamente a la derecha, pues hazlo. Y eso es lo importante. Ah, para tú saber a qué humanidad perteneces, pues mírate por dentro. Pregúntate qué es lo que te hace feliz. Y eso es muy fácil. Al que le hace feliz materializarse, lo sabe. Al que le hace feliz espiritualizarse, lo sabe. Entonces, simplemente es no pienses en bien y mal. No pienses que estás siendo malo si te estás materializando, si sientes placer por los bienes materiales. No pienses que estás haciendo mal si te estás espiritualizando. Haz lo que quieras. Haz lo que te haga feliz. Camina por el camino de la materia o por el camino del espíritu. Y no pienses en que hay un camino errado y un camino acertado. Porque en realidad no existe camino acertado ni camino errado. Simplemente hay caminos que te pueden llevar a ti a la felicidad o no. Lo que pasa es que el camino que a mí me lleva a la felicidad no tiene que ser necesariamente el camino que a ti te lleva a la felicidad. En un momento dado de la historia, Jesús, que era una entidad que se estaba espiritualizando, se encontró con Satanás, que era una entidad que se estaba materializando. Y coincidieron 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús y Satanás son almas gemelas y se encontraron en un punto de su vida y estuvieron compartiendo 40 días y 40 noches y se cayeron muy bien. Uno no intentó matar al otro. Nadie intentó hacerle daño al otro. Se cayeron muy bien. Incluso después de haber pasado por esa experiencia, Satanás le dijo a Jesús, Jesús, ven conmigo, que te voy a dar riquezas, reinos, oro, lo que quieras del mundo material, lo que quieras. Ven conmigo. Y Jesús le dijo, no me tientes porque mi camino es un camino de crecimiento espiritual. Y luego cada cual siguió su camino, pero sin ningún tipo de problema. Esta es una de las cosas que tenemos que entender. El otro, ese que va por el otro carril, no es mi enemigo. Y una de las maneras de traer la paz al mundo es comprender que ese que está colocado en el lado opuesto de tu camino político, de tu percepción política, en realidad no es tu enemigo. El día que las dos humanidades comprendan que el otro no es el enemigo, el día que dejemos de vibrar en miedo, de tenerle miedo al otro, de pensar que el otro es un peligro para mí, entonces habrá paz en el mundo. Por eso es tan importante esto. Habrá paz en el mundo, pero eso lo veremos algún día, Tadeo, porque, hombre, tal y como va la humanidad, hay mucho miedo. Tú hablabas antes, ¿no? Podríamos diferenciar las dos humanidades en que una está dirigida por el miedo y la otra está dirigida por el amor o inspirada por el amor. No, 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 yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, Alex. No es que uno esté por el miedo. No, hay una que se está materializando y hay otra que se está espiritualizando. Miedo siente todo el mundo. Miedo y amor siente todo el mundo. O sea, todos vivimos en medio de un universo emocional y todos sentimos todas las emociones. Lo que pasa es que uno siente la felicidad. No es lo mismo que el miedo guíe todos tus pasos, hombre, claro que todos tenemos miedo, pero me refiero a que, ¿dónde pones tu energía? ¿A qué lobo le haces caso? ¿Al lobo bueno o al lobo malo? Sí, pero lo que me refiero es que da igual que tú te estés materializando o que te estés espiritualizando para que sientas amor o miedo. Eso da igual. O sea, la cosa no es eso. La cosa es comprender que en realidad el amor y el miedo forman parte de nuestro estadio, en el que estamos, que es un estadio, bueno, de la humanidad, el estadio humano, nos hace sentir amor y miedo. Y lo otro que tenemos que saber es que en realidad nosotros no solo somos seres humanos. Nosotros hemos dejado trozos de nosotros mismos en todos los planos. Nosotros somos hadas, elfos, duendes, somos ángeles, somos arcángeles, somos querubines, somos serafines, somos potestad angélica y somos la divinidad en sí misma. O sea, lo importante es saber eso, que nosotros hemos dejado trozos de nosotros mismos en todos los planos. Por tanto, lo que somos es todo eso. Cuando tú eres consciente... Esto que dice Stadeo está muy bien porque es, claro, caemos un poco en la trampa de la mente dual, ¿no? Lo dual es que hay quien seguía por el miedo y seguía por el amor, cuando todos sentimos miedo y todos sentimos amor. Y todos somos Dios y somos humanos y por una parte también somos divinos, ¿no? Es la manera que tenemos de separar las cosas. Sí, esa es la cosa, esa es la cosa. Al final, cuando tomas conciencia de que tú eres el creador de todo, cuando tomas conciencia de que tú eres en realidad un ser tan grande como cualquier ser que te puedas imaginar, bueno, pues entonces ya lo vives de otra manera. También cuando tomas conciencia de que eso que llamas vida en realidad es la mitad de tu vida, porque del mismo modo en que el día es día y noche, la vida es vida y muerte. O sea, en cuanto lo ves así, empiezas a comprender muchas cosas, porque el ser humano piensa, no, la vida, la vida es esto que vivo aquí en el tren. No, no, no. Eso no es solo la vida. Toda vida tiene una muerte análoga. Y para tú saber si tu vida ha sido buena, tienes que verlo en conjunto, vida y muerte. Porque hay personas que dicen, mira, esta gente es mala y mira qué bien ha vivido. Bueno, sí, pero ya tú has visto cómo ha sido su muerte. O sea, ya tú has visto la muerte que le espera a esa persona que aparentemente ha vivido una buena vida. Porque es ahí donde entendemos la justicia divina. Muchas veces no entendemos la justicia divina porque solo pensamos que la vida es esto que vivimos aquí en la tierra. Y en realidad esto que vivimos aquí en la tierra es solo la mitad de tu vida. Pero para cada vida en la tierra tienes una muerte análoga, donde las cosas se equilibran. Si tú no analizas tu vida y la vida de los demás como la cosa completa, vida y muerte, entonces tienes la sensación falsa de que en el mundo no hay justicia. Pero en el mundo sí hay justicia. Hay seres que son los apaleados de la tierra, los pobres de la tierra, que luego cuando pasan al otro plano son los grandes seres. Porque son seres que están desprendidos de la materia. Y entonces tienen sus auras luminosas y van por esos planos con esa aura hermosa. Hay seres que han vivido muy bien aquí en la tierra, muy apegados a la materia. Y luego todos esos apegos materiales se convierten en lastres en la vida espiritual. Y hay algunas personas que ni siquiera se pueden alejar de la tierra. Porque son como, es como si fueran imanes. O sea, están tan materializados que están pegados al karma de la tierra. No se pueden elevar. Y entonces su aura es una aura muy oscura, porque está muy relacionada con lo material. Entonces al final todo está en equilibrio. Todo está en equilibrio. Y bueno, y otra de las cosas que tenemos que entender es el gran secreto del amor. Y es que cuando nosotros éramos ángeles y estábamos unidos nosotros, nuestra alma gemela, nuestra alma compañera y nuestra alma neutra, hubo un momento en que se produjo la separación en dos y dos. Y nosotros nos quedamos pegados a nuestra alma gemela. Pero nuestra alma neutra y nuestra alma compañera también se quedaron pegados. Por tanto, nuestra alma neutra es el alma gemela de nuestra alma compañera. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es y hay que entenderlo. Y luego cuando todos nos separamos, se alejó de ti por fuerza centrípeta tu alma gemela, pero se acercó tu alma compañera. Y por tanto, cuando del plano monádico empezó el descenso a la materia, primero al plano átmico y nos llegamos de un cuerpo átmico y de una conciencia átmica, luego al plano búdico y despertamos y tomamos nuestro cuerpo búdico y nuestra conciencia búdica, luego al plano mental y tomamos nuestro cuerpo mental y nuestra conciencia mental, luego al plano emocional y tomamos nuestro cuerpo emocional y nuestra conciencia emocional, y luego al físico y luego a través de una serie de evoluciones hasta llegar a esta humanidad que nosotros somos seres de la quinta raza pasando a la sexta. Bueno, pues entonces nosotros, cuando en este plano nos encontramos a nuestra alma gemela, que nuestro corazón anda buscando desesperadamente a ese ser, bueno, cuando te pones a conversar con esa persona no se entienden, vuestras mentes racionales chocan. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional y mental de esa persona es muy distinto del tuyo, porque en el momento en que aparecieron esos cuerpos, esa persona estaba muy alejado de ti. Por tanto, esa persona es tu alma gemela, hablas con la persona pero no se entiende, ni sienten ni piensan igual. Por tanto, la humanidad, para poder amar al alma gemela, tiene que apagar la conciencia racional y despertar la conciencia del corazón. Y yo le llamo conciencia del corazón a la conciencia búdica, admica y monádica, o sea, las conciencias superiores, eso que los budistas llaman el cuerpo causal, las conciencias del cuerpo causal. Entonces, bueno, esas conciencias hay que despertarlas. El anhelo humano de encontrar a su alma gemela es lo que te lleva a apagar la conciencia racional y a despertar la conciencia del corazón. Y esto es muy importante porque para que la humanidad evolucione y para salvarte, para ser salvo, necesitas apagar tu conciencia racional y despertar tu conciencia del corazón. De hecho, en el camino de la espiritualidad, esto que la gente dice, no, los seres despiertos, porque ya yo estoy despierto. Bueno, pues si tú estás despierto, tienes que saber que todos los libros que te puedas estudiar, te puedes estudiar la biblioteca del Vaticano entero y te puedes estudiar todos los libros que hay en el Tíbet, pero el conocimiento racional solo te va a llevar hasta un punto del camino. Hasta un punto del camino. Luego de ese punto del camino, tienes que ser humilde, apagar tu mente racional y seguir adelante con la mente racional apagada y olvidándote de todo lo que sabes. Porque el mundo de las maravillas comienza cuando tú te rindes y entonces el laberinto de la mente se desvanece delante de ti y entonces es que comprendes, que llegas a ese paraíso que el ser humano anhela tanto. Porque al final la mente racional lo único que hace es seguir constantemente y de manera infinita la sucesión de causas y efectos. Pero todo fenómeno le encuentras la causa, pero luego esa causa es fenómeno de otra causa. Y entonces al final el ser humano no tiene un tiempo infinito para conocer todas las causas y todos los fenómenos. Hay un modo de aprender la realidad, aprender con H en el medio. Hay un modo de aprender la realidad que no es racional. Y eso la gente tiene que comprenderlo. Los grandes seres lo son porque han apagado su mente racional y son capaces de aprender la realidad de otra manera. La ciencia es el fruto de la mente racional, pero el tiempo de la ciencia está terminando. Y eso es algo que la humanidad tiene que comprender. Mucha información, mucha información. Espero que la gente lo vaya potabilizando. Mucha información, pero bien dada. Y está también la transmisión energética, no solo lo que dice Tadeo, sino la energía que transmite. Claro, la cuestión es Tadeo. Todo el mundo está hablando de lo que puede pasar en los próximos tres meses. Yo creo que estoy viendo vídeos en Internet que hay gente que está muy inquieta con lo que puede pasar en los siguientes tres meses. Se habla incluso de ascensión o extinción. O que todos hacemos un cambio y empezamos ya a evolucionar. O al menos una pequeña, una mínima masa crítica de la humanidad te evoluciona, te despierta. O directamente nos vamos a la gareta y nos extinguimos como otras tantas civilizaciones que ha habido sobre el planeta Tierra. ¿Tú lo sientes así? Mira, te voy a decir varias cosas con respecto a eso. Yo he tenido sueños donde he visto explotar el planeta. O sea, he tenido sueños donde he estado yo ya desmaterializado y he estado en forma espiritual viendo cómo el planeta Tierra va a desaparecer y explota todo y desaparece todo el planeta. Por tanto, el planeta Tierra va a desaparecer en algún momento. Este es el tiempo. Si me preguntas a mí este es el tiempo, yo creo que no. Yo creo que está naciendo la sexta raza, que es una raza que tiene siete subrazas y tendrá que venir la séptima raza, que también tiene siete subrazas. Y después que haya pasado todo esto, vendrá el fin. Pero todavía, para que venga el fin, deben faltar aproximadamente 26.000 años. Entonces, creo que todavía este no es el fin. Ahora, sí estamos viviendo un gran comienzo. Recuerda que el 21 de diciembre de 2012 se acabó el calendario maya y entonces lo que hemos hecho, lo que ha hecho Dios ha sido coger el reo de arena y darle la vuelta. O sea, el tiempo de la materia ha terminado, que es un tiempo que comenzó con los egipcios, el siglo V antes de Cristo, hasta acá, hasta el 21 de diciembre de 2012. Son 5.525 años, que es el, que es el, bueno, los grandes ciclos. Siempre se alternan ciclos de desarrollo material y ciclos de desarrollo espiritual. Se ha acabado el ciclo de desarrollo material de 5.125 años y ha terminado el 21 de diciembre de 2012. Ha comenzado ahora un nuevo ciclo de desarrollo espiritual y por tanto, todas las bases que sustentaban la antigua vida nuestra se está destruyendo. Se está destruyendo la política, la economía, la cultura y la religión. Por tanto, es doloroso. Es una ruptura muy dolorosa y la estamos sufriendo. Si vamos a llegar a punto de la extinción, podría ser. Es algo que no descarto. Viendo el mundo como está, viendo cómo están los grandes poderes lanzados a una guerra sin sentido, pues perfectamente podríamos llegar a eso. Pienso que no nos vamos a extinguir como humanidad, pero sí podría darse una gran catástrofe. Y lo que sí está claro que es lo que están diciendo los astrológos es que estos cambios planetarios, o sea, el hecho de que Saturno haya venido a Pisces haciendo una conjunción con Neptuno y, bueno, va a estar dos años y medio ahí y el hecho de que Plutón haya dejado Capricornio y se haya venido a Acuario, evidentemente, eso va a cambiar y va a revolucionar todo lo que está pasando. Y evidentemente en el año 2023, que es un año bisagra para el 2024, que va a inaugurar un ciclo de 20 años hasta 2044, que es el ciclo de Plutón en Acuario, bueno, pues evidentemente algo tendrá que pasar en este 2023 y lo que dicen los astrólogos evidentemente es que este mes de marzo va a ser crucial. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos, pero seguramente tendrá que ver con la guerra de Ucrania, evidentemente. ¿Y qué podemos hacer ante esto, Tadeo? En nuestra responsabilidad, en nuestra área de influencia, el poder que tiene cada ser humano, ¿qué podemos hacer tú y yo? Bueno, yo creo que podemos trabajar en dos direcciones. O sea, el ser humano es ser divino y es ser humano también. Por favor, conectémonos con nuestro ser divino y desde el poder de nuestro ser divino comprendamos que hay un camino para la paz. Y por eso estuve explicando lo de las dos humanidades que tienen que dejar de verse como enemigos y tienen que verse simplemente como seres que pueden amarse y hay que dejar de tenerle miedo al otro. Ese es el camino para la paz. El camino que los dos polos políticos se olviden de todo esto. Y hay más de una cosa, los pueblos. Los pueblos tienen que trabajar para traer la paz porque los políticos que nos dirigen o las personas que tienen el poder prefieren morir antes que perder el poder. Y cuando usted prefiere morir y que muera toda la humanidad antes que perder el poder usted está enfermo. Usted es una persona enferma. Por tanto, los pueblos no podemos poner nuestros destinos en manos de seres enfermos. Nosotros, como humanidad, tenemos que tomar conciencia de que nosotros, que somos la mayoría, tenemos que tomar las riendas del poder. Y entonces tenemos que estar preparados para ver qué podemos hacer. Eso es por una parte. Pero por lo otro, lo que podemos hacer ahora mismo es sobre todo tomar conciencia de nuestro poder y desde nuestra conciencia trabajar para la paz. Porque en definitiva todos estamos conectados. Hay que intentar no vibrar en miedo. Hay que intentar liberarse de la idea del miedo. Hay que intentar a través convertirnos todos en ensoñadores y ensoñar un mejor mundo para todos. Eso hay que hacerlo. Porque si todas nuestras mentes al unísono trabajan en función de crear un nuevo mundo, ese mundo que deseamos, estaremos creando una energía poderosa que ayude a que eso suceda. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues es lo que vamos a hacer así de claro. Porque es lo que nos toca. Es decir, hay que trabajar para se despertar para esa evolución. Y ahí, por ejemplo, pues tenéis a José Tadeo que lo podéis encontrar también en su canal de YouTube en Mi Vida Mágica Tadeo Blogs también en Instagram como José Tadeo 71 y también si por lo que sea necesitáis ponernos en contacto con él para aclarar algo o para preguntarle algo, pedirle algo, ahí tenéis su correo electrónico que es josetapanes arroba hotmail.com josetapanes arroba hotmail.com Encaramos ya la recta final de este espacio con Tadeo y ahí me gustaría, Tadeo, si es posible, pues llevar contigo algún ejercicio práctico, no sé si de clarividencia o cartomancia, precisamente para que las personas descubran pues qué es lo que tienen que hacer o aquello que los bloquea o que pueden hacer para que su vida les vaya mejor y de esta manera que también que le vaya mejor al planeta y evitemos lo que algunos quieren que pase en el planeta porque tenemos el poder, no lo olvides nunca tenemos el poder y una gran responsabilidad. Tadeo, ¿qué podríamos hacer? Mira, voy a hablar de algunos ejemplos prácticos y bueno, puedo hacer alguna consulta a alguien por ahí, pero bueno, es importante y es lo que yo trato de hacer, o sea, yo no le digo a la gente ven conmigo que yo tengo el poder, más allá de que yo dé pruebas de poder, pero lo que yo hago lo puede hacer todo el mundo. Por ejemplo, un día vino un señor a consultarse conmigo y me dice, Tadeo, mi gran problema es que hace 15 días, hace 15 años que no veo a mi hija, hace 15 años que no veo a mi hija y yo quiero ver a mi hija, no la encuentro por ningún lado, la madre no me la deja ver. Yo le dije, te voy a ayudar a que veas a tu hija. Ese señor salió de mi casa, se subió en el metro y cuando iba en el metro para su casa, su hija se sentó delante de él en el metro y cuando la persona vio a su hija sentada delante de él en el metro, quedó en shock, no sabía qué hacer. Sacó una foto que traía de la muchacha del bolsillo y le dijo a la muchacha, mira, yo tengo una hija que se parece mucho a ti y le enseñó la foto. La muchacha no respondió y cuando el metro se paró, la muchacha se levantó y se fue corriendo. Entonces, si vienes a mí, tienes que estar preparado para que yo haga el milagro delante de tu vida, pero yo lo hago porque yo creo que puedo hacerlo. Cuando yo llegué a España, la primera vez que llegué a este país, yo soy de Cuba, yo llegué a este país y yo fui a una playa en el País Vasco que se llama Somorrostro. Es una playa donde se ahoga muchísima gente, una playa con una resaca malísima. Cuando llegué allí estaba la bandera roja y nadie se estaba bañando, el mar estaba picadísimo y mi esposa me dijo no te puedes bañar porque te puedes, o sea, no te puedes bañar, el baño está prohibido y yo le dije a mi esposa, no, pero cómo voy, bueno, yo iluso, cubano, sin saber nada, acostumbrado a las playas del Caribe y yo le dije a mi esposa, pero cómo si yo he venido tan lejos, no voy a bañarme, no, yo sí me voy a bañar y me metí en el agua y me empecé a bañar ahí tranquilamente, pero cuando yo intento salir a la orilla no podía, el mar me estaba tragando y me estaba tragando y entonces yo empiezo a tratar de salir del agua y no podía, me estaba ahogando literalmente, cuando tomé conciencia de que mi vida estaba en peligro, allí no había salvavidas, allí no había nadie, allí no había nada, estaba yo solo allí, cuando vi que mi vida estaba en peligro, yo dejé de hacer fuerzas, o sea, ya dejé de nadar, dejé de hacer fuerzas, hablé con el mar y le dije, Gemaya, ya te has divertido bastante conmigo, pero se acabó, ya me cansé de estar aquí y ahora voy a salir y el mar se puso como un plato, yo salí casi caminando, yo salí casi caminando por encima de las aguas, fue una cosa así como muy mágica, yo salí y ya después que salí el mar entonces se puso revuelto otra vez y entonces un señor que me vio en la orilla me dijo, has salido porque eres muy buen nadador y le dije, no, no, he salido porque el mar me tiene que respetar, o sea, estoy manifestando mi poder y cuando estoy manifestando mi poder a mí todo me tiene que respetar porque yo soy consciente de quién soy, entonces hagas así, o sea, si tú eres consciente de tu poder no hay nada que se te pueda resistir, bueno, Jesús lo decía, Jesús lo decía, es una cuestión de tu fe, no lo haces porque tú no crees, pero si tú empiezas, Tadeo, hacernos conscientes de ese poder, tener esa fe, bueno, eso hay que despertarlo, hay que tomar conciencia y empezar a practicarlo porque mientras más lo practiques, más fortaleza, por ejemplo, vino un señor a mi casa a consultarse, el hombre tenía la casa cerrada, todas las ventanas, todas las puertas porque su hija se quería suicidar, su hija se quería tirar del edificio para abajo, me preguntó, Tadeo, mira la situación que tengo, no tengo vida, mi esposa y nosotros turnándonos todo el tiempo porque mi hija ha dicho que se va a tirar y cada vez que la dejamos sola intenta tirarse para abajo, yo la miré con mis cartas, vi que la muchacha se iba a tirar y que no le iban a poder impedir, pero yo le dije, yo le dije, tu hija no va a morir, y efectivamente un buen día que ellos se despistaron la tía se tiró para abajo, se tiró el edificio para abajo, pero ¿dónde estuvo el milagro? El milagro estuvo en que la niña se partió una falange de un dedo de un pie, los médicos no entendían, la tía se tiró que era para haberse matado y se partió una falange, se partió una falange del dedo, del pie derecho, una cosa así, que prácticamente no le pasó nada, otro caso, un amigo mío, yo tengo un amigo cubano, tú sabes que Cuba tiene mucha fama de santería, de brujos y todas esas cosas, bueno, muchos de esos brujos babalados, vienen a consultarse conmigo porque como ellos dicen que ellos no tienen que consultarse porque vienen a que yo los consulto y luego me traen a sus ayudados, esas cosas, bueno, un amigo mío que vive en Ucrania, un amigo mío que, bueno, vivía en Ucrania, ya no vivía en Ucrania, cubano, una muchacha amiga de la ucraniana tuvo un accidente de coche, el coche quedó siniestro total y la muchacha quedó en coma, llevaba 15 días en coma, entonces la madre desesperada va con mi amigo este cubano y le dice, oye, mira, como tú eres cubano, a ver si tú conoces algún brujo de Cuba, algún babalado, algún santero, para que ayude a mi hija, bueno, la familia, la mujer desesperada y entonces mi amigo le dijo, no, no, babalado de Cuba, no, Tadeo y entonces el chico vino, me trajo las fotos de la muchacha, me dijo, mira Tadeo, esta muchacha está en coma, no sé qué, no sé cuánto, yo le digo, bueno, voy a trabajar con ella, bueno, ya la muchacha está bien, o sea, a los 15 días la muchacha despertó del coma, ya la muchacha está bien, ya, o sea, son cosas que, así es como yo he trabajado, estas cosas, así es como yo he trabajado, y luego me pasa, yo siempre recuerdo, siempre, bueno, hago muchas anécdotas, voy a contar una pequeñita, un día, estábamos haciendo una ceremonia, porque yo vengo de una familia religiosa, o sea, yo vengo de una familia de santeros, de paleros, de espiritistas, o sea, yo he mamado todo eso desde que nací, me he movido en ese mundo, o sea, tengo mis familiares que son brujos, que están en ese mundo, yo recuerdo un día que estábamos haciendo una ceremonia en el monte y entonces resulta ser que vino un espíritu, un espíritu que se hace llamar siete rayos, vino a través de un medio, y entonces estaba el espíritu, porque muchas veces pasa que cuando los sacerdotes están haciendo los trabajos en el monte, a veces aparece un espíritu africano y el espíritu le dice al tata, quítate, le dice al sacerdote, quítate que el trabajo lo voy a hacer yo, a ver, Alex, quítate, salte, salte del medio, lo voy a hacer yo, eso pasa mucho, que muchas veces los espíritus le dicen al brujo, venga, apártate, apártate que lo voy a hacer yo, y entonces estaba el brujo, estaba el espíritu, el muerto, haciendo la ceremonia aquella que había que hacer, y entonces la esposa, la esposa del sacerdote, estaba observando al muerto como el muerto hacía el trabajo, y le dice la esposa al muerto, le dice, oiga muerto, ese trabajo no se hace así, y el muerto la miró así, como diciendo, quién osa decirme a mí, la miró así como diciendo, pero quién me habló, quién, quién, y la miró así y le dijo, y le dijo, y qué me va a pasar, me voy a morir, le dijo el espíritu, y bueno, ya luego el espíritu siguió a lo suyo, y hizo el trabajo, ya luego cuando el espíritu había hecho la ceremonia y todo aquello, ya se sentó al pie de un árbol, y me llamó a mí, y me dijo, Tadeo ven que quiero hablar contigo, y me dijo, mira Tadeo, yo cuando estaba en la tierra, hace 500 años, el mundo era distinto, toda la vida era mucho más simple, la vida de los seres humanos era mucho más fácil, ahora todo se ha complicado mucho, dice, la gente tiene que aprender a perdonar, dice, la gente no sabe perdonar, entonces un primo mío que es Tata, que es sacerdote de la religión del Palo Monte, escuchó al muerto decir eso, y le dijo, muerto, yo no perdono a nadie, a mí el que me la hace me la paga, y entonces el muerto le dijo, por eso es que yo no hablo contigo, porque tú lo único que tú sabes es de brujería y esas cosas nada más, yo hablo con Tadeo, porque Tadeo sí que sabe de espíritu, entonces se iba muerto hablando conmigo, entonces bueno, son algunas de las experiencias que yo he vivido, la verdad es que mi vida ha sido muy paranormal, cuando yo tenía 7 años, siendo un niño, yo fui a un templo afrocubano, y había mucha gente, estaba una deidad, Ochum bailando, en el centro de aquel lugar, y entonces cuando Ochum ve que yo pongo los pies en el pórtico del templo, ella se para, se queda así como petrificada, entonces hace una seña para que los tamboreros dejen de tocar los tambores, y viene a la puerta a recibirme, aleja y aparta a toda la gente que estaba entre ella y yo, ella se inclina, se agacha para poder poner sus ojos a la altura de los míos, pero como las deidades tienen una visión cadavérica, o sea, cuando le miras a los ojos a una deidad, es como si estarías viendo un cadáver, y yo me asusté mucho y salí corriendo para mi casa, di media vuelta y salí corriendo, no dejé que el espíritu me dijera nada, pero claro, ya luego con un poco de madurez, uno se pregunta, bueno, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy? ¿Por qué yo llego a un templo de estos y la ceremonia se para? ¿Y por qué las deidades vienen a recibirme a la puerta? O sea, ¿qué pasa conmigo? Y entonces yo he tenido a lo largo de mi vida, bueno, que estudiar mucho para entender un poco por qué me pasan las cosas que me pasan, y los espíritus han estado hablándome en la cabeza todo el tiempo, por ejemplo, en 2012, yo empiezo a tener una gran conversación con el espíritu de José Martí, que es el alma más elevada de Cuba, el ser más elevado de Cuba, es ese señor, y empieza a contarme la historia de su vida, y me dice, Tadeo, escribe la historia de mi vida, y yo he estado 10 años escribiendo este libro, que es una biografía de 500 páginas, y esta es la mitad del libro, porque este es el tomo 1, estoy todavía, necesito escribir el tomo 2, y aquí está toda la información que ese espíritu me dijo, y de hecho, como es un libro tan controversial, y que se ha saltado los caminos establecidos, pues yo he tenido que escribir un segundo libro para especialistas, o sea, un segundo libro para explicarle a los especialistas, por qué digo las cosas que he dicho en este libro, o sea, que hasta eso he tenido que hacer, o sea, en vez de un libro, dos, pues este, la novela, esta es la novela, la historia novelada, y este es un libro para especialistas, para explicarle a los especialistas en el tema, por qué he dicho las cosas que he dicho en este libro, o sea, bueno, son algunas de las peculiaridades de mi vida, o sea, he hecho vida intelectual, he escrito también mucha poesía, he escrito también mucha poesía, que es poesía que yo prácticamente recibo como un medio, o sea, dejo que los espíritus se acerquen a mí, los grandes espíritus poetas, qué sé yo, Lope de Vega, Tirso de Molina, no sé, los grandes espíritus, para que me dicten la poesía, y escribo versos también, de hecho, cuando me fui de Cuba, que vine a vivir a España, yo estaba, se estaba haciendo una sesión espiritista en mi casa, y yo estaba sentado en una mesa, con mi copa de agua, y entonces, había al lado mío un espíritu, africano, entonces yo vi que se me reflejó en mi copa, el espíritu de una monja, entonces yo le pregunté, al espíritu que estaba al lado, me ha quedado muerto, quién es este espíritu que está aquí en mi copa, y me dice, no, ese espíritu no quiere que sepas, dice, ese espíritu vino, que te va a acompañar en tu camino hasta España, pero él no quiere que yo te diga quién es, ni de dónde viene, entonces yo, que ya tengo un poco de conocimiento de estas cosas, yo sé que cuando un espíritu no quiere decir quién es, es porque era una persona conocida en vida, y luego, esas cosas locas de la vida, yo me vi en la casa de Santa Teresa de Jesús, y tuve otra vez la visión, y me di cuenta, que ese espíritu que había ido a mi casa de Cuba, era el espíritu de Santa Teresa de Jesús, que había ido a traerme a España, entonces yo me pregunto, ¿por qué Santa Teresa de Jesús fue a mi casa ahí en Cuba, a traerme para aquí? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Y esas son las preguntas que me he estado haciendo durante tiempo, y bueno, ayudando a la humanidad, ayudando a la humanidad, desde que comencé a echar cartas, yo empecé a echar cartas con 20 años, sin saber nada de esto, un buen día le tiré las cartas a una persona jugando, la persona dijo que todo lo que le dije era verdad, y empezó a comentarle a todo el mundo, no, no, Tadeo me tiró las cartas, y la gente empezó a venir conmigo, ¡ay, échame las cartas a mí! Yo, no, yo no sé tirar cartas, yo no sé, no, no, échamela. Bueno, y así llevo 30 años tirando cartas, o sea, no he parado nunca a tirar cartas, y así ha sido, así que ya vemos si atiendo a alguien por ahí, alguien que quiera consultarse. Que sea una consulta al menos, porque llevamos un poco justos de tiempo, pero es que era muy importante el mensaje de Tadeo para hoy, por los momentos que estamos viviendo, y había que dar prioridad obviamente al mensaje, que no a las consultas, es que obviamente si queréis consultas con Tadeo, pues ahí tenéis su contacto, tenéis por correo electrónico, también lo podéis contactar por Instagram, JoséTadeo71, lo podéis seguir en su canal de YouTube, que es mi vida mágica, Tadeo Blogs, y recuérdate el correo electrónico es josetapanes, josetapanes, arroba, homemail, punto com. Tadeo, mira, tenemos, ¿qué datos necesitas tú del consultante? Depende de la pregunta. Depende de la pregunta, bien. Por ejemplo, tenemos a Paz Torrecillas, que nos sigue desde Argentina, dice, siempre un placer verlos, querría un mensaje para mí, algo que le llegue a Tadeo para mí, yo nací el 31 de marzo del 89. Vale, el 31 de marzo. Pues, si eres el 31 de marzo, eres aria, es una ariana, ¿no? El 31 de marzo. Bueno, si eres ariana, en este momento tiene el tránsito de Júpiter por su signo, por tanto, es un buen momento para Aries, este momento es un buen momento para Aries. La acumulación de planetas que va a haber en Pisces le viene bien, o sea, esto le favorece. Y dime el nombre otra vez, repitan el nombre otra vez, por favor. El nombre. Paz Torrecillas, Paz. Paz Torrecillas. Paz, por favor, intenta comunicarte conmigo, por favor. Intenta, intenta conectar mentalmente conmigo. Voy a decirte alguna cosita, mira, algo que me digan mis espíritus para ti. Paz Torrecillas, ¿verdad? Sí, Paz Torrecillas. Paz Torrecillas. Venga, voy para ti. Paz Torrecillas, mira. Paz Torrecillas. Mira, lo que me dicen mis muertos para ti es lo siguiente. Dice, Paz, el mal te ha tocado, Paz, el mal te ha tocado. Te veo como un perrito apaleado. Te veo como un perrito apaleado, como una persona que ha conocido el mal del mundo. Y como has conocido el mal del mundo, te proteges del mundo. Pero dice que eres una buena persona. Dice que hoy estás en contacto con el cielo para que del cielo bajen las bendiciones y bajen la información hacia ti. Pero dice que estás muy desesperada. ¿Por qué desesperada? Porque es como la persona que sale al campo y siente que la cosecha no se da. O sea, de repente tú quieres algo, pero es como si hubiese habido una plaga que haya acabado con tu cosecha. O como la persona que ha dedicado tiempo de su vida a sembrar un árbol y de repente sale al jardín y el árbol está talado. Entonces está sin nada. Dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué sufro tanto? O sea, ¿por qué me siento desbastada, sin camino? Entonces, bueno, una gran desesperación. Los muertos dicen, si llevas tiempo haciendo lo mismo y no tienes resultados, por favor, trata de cambiar. Trata de hacer las cosas de otra manera. Dice Paz, hola, ¿cómo estás? Siempre un placer, Vitor. Bueno, voy a seguir con Paz. Paz, te voy a decir algo más. Paz Torresillas, voy a decirte algo más. Eso es lo primero que te dicen mis muertos. Y luego también te voy a decir algo más. Mira, Paz dice que tú vives en una guerra, que tú no tienes paz en tu corazón. El paz solo es tu nombre, pero tú, Paz, no tienes ninguna paz, paz ninguna. Dice, no te sientas castigada por Dios porque tú no estás castigada, simplemente estás siendo probada. Estás en el camino de la aprobación y hay cosas que tienes que aprender de todo esto. En cuanto tú aprendas las lecciones que tienes que aprender, ya Dios te quitará el examen. Dice la carta, mira a ver qué pasa con tu mamá. Paz, porque parece ser que tú recoges el mapa kármico de tu madre. Mira a ver qué pasa con tu mamá o mira a ver qué pasa con las relaciones con tus hijos. Pero esto aquí es muy importante. Y dice la carta que las cosas que te están pasando tienen una naturaleza kármica. No entiendes por qué te pasan las cosas que te están pasando, pero todo esto tiene que ver con quién tú fuiste en tu vida anterior. Dice la carta, estás esperando un milagro de Dios y no lo ves. Y por eso, estás viviendo una crisis de fe. No crees. Yo no creo. La fe me flaquea porque no veo, no entiendo por qué vivo esta vida. Yo soy una buena persona. ¿Por qué estoy pasando todas estas cosas? Y aquí hay sufrimiento que tiene que ver con el amor. Dice aquí, se ven amores que se mueven por el camino de las sombras. A veces los amores aparecen en tu vida, pero no por el camino de la luz. No son personas con las que tú te puedas emparejar. Y todo esto trae sufrimiento, incluso descreimiento. Descreimiento porque aquí el tema del amor duele. Dice paciencia, paciencia, estás sembrando ahora para recoger en el futuro. Y también te dice la carta, también te dice la carta que tienes que quitarte toda esa mala energía que tienes encima porque has estado vibrando en sombra durante mucho tiempo. Así que hay que hacerse limpieza encima de tu cuerpo. ¿Con qué te puedes limpiar? Bueno, todo lo inferior al ser humano te limpia. Hasta pasarle la mano a un perro te limpia. Las plantas te limpian. Una ducha con cosas olorosas te limpia. Siempre pidiendo al agua y diciendo del mismo modo en que esta agua limpia mi cuerpo físico que también limpia mi cuerpo espiritual. Y dice que estás viviendo ahora un momento crucial de tu vida pero un momento negativo. Pero bueno, todo pasa. Todo pasa. Así que no te desesperes. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tengo para paz. Muchas gracias. Tadeo, gracias por estar hoy con nosotros en Alex Comunica. No hay tiempo para más pero siempre puedes ponernos en contacto con José Tadeo Tapanes tanto en su Instagram que es joseetadeo71 en su correo electrónico que es joseetapanes arroba homemail.com Además es que también lo puedes seguir en YouTube en Mi Vida Mágica Mi Vida Mágica Tadeo Blocks. Tadeo, gracias por tu intensidad, tu energía y por ese mensaje tan un placer en los momentos que estamos viviendo. Un placer. Así que muchas gracias por prestarme vuestro micrófono. Muchas gracias.